En Detrás de Cámaras, en La Fe, y mándemelo con Luis Padilla, líder, cantautor de la firma. Cuéntame del nuevo disco que me dijeron que están haciendo algo extraordinario. Bueno, estamos preparando un par de discos donde vienen incluidos canciones que otros artistas nos han grabado, tanto a los Martínez como a los servidores Padilla. Y de verdad muy contentos del resultado que estamos teniendo. El día de hoy vamos a interpretar nuestros temas y de verdad son 20 temas muy bien seleccionados que le gustan mucho a la raza. Estamos contentos a la par, estamos haciendo un disco también de temas inéditos. Y estamos grabando también un DVD, vamos a hacer un documento durante todo el año, un relito de todo lo que vivimos en nuestras giras, en los proyectos, en nuestras fundaciones, que queremos compartirlo con la gente para finales de año, primeramente ellos. ¿Saludos a todas las fans? Claro, por supuesto, saludos para toda la raza que sirva, un beso para todas las chicas, un abrazo fuerte para todos los buenos amigos, esperamos vernos pronto.